El que quiere ganar más usa PASTARDE. PASTARDE es un nuevo herbicida para el control de hojas anchas. PASTARDE es seguro para los aplicadores y para el ganado. PASTARDE controla las siguientes malezas. Huizache. Escobilla. Cornezuelo. Guamuchi. Zarsa de loma. Dormilón. Berenjena. Zarsa de playa. Flor amarilla. Bejuco. Ortiga. Matacaballo. Frijolillo. Amargoso. Entre otros. Beneficios de usar PASTARDE. Alta productividad de forraje. PASTARDE controla la maleza más común en potreros y con ello se produce más alimento para el ganado. Sano desarrollo del pasto. PASTARDE usado correctamente no daña el pasto. Por lo tanto, las praderas son más productivas. Revalorización de la tierra. Ranchos limpios con abundante pasto tienen un mayor valor. Nueva tecnología. Mejores resultados. Más productividad. Para más información, contacta a un asesor técnico de Superganadería o visita nuestra página web. El que quiere ganar más, usa PASTARDE. родiere. PASTARDE. O acabo de cultivar. Antes. Taco. Bebé. TIP.